¡Suscríbete al canal! 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 Y todo eso como que si te hubiera un mecate así amarradito Y de acá cuelga Los pies igual Están súper bonitos Me encantaron estos Es el fantasma Mr. Chile Vean Vean esa cara Está verde ¿Por qué eres verde? No sé, creo que eso es un fantasma Digo, perdón, un monstruo Yo pensé que era como un fantasma O sea, cuando lo vi Yo le vi primero esto Y dije yo, es un fantasma Pero luego dije yo, pero ¿por qué tiene la cara verde? Se me hizo bien chistoso Pero muy diferente Entonces este me encanta Y vean, trae este aquí Color Trae color verde todo aquí Trae un poquito en los ojos como amarillo Rojo, muy sonriente Vean, me encantó el detalle de la cadena Que se la pintaron toda en color plateado Ese me hizo un detalle padrísimo Y trae una calavera acá Trae una calabaza Sus manitas al igual que él es así todo verde Y la parte de abajo es en negro Pero está bien padre Este no sé por qué es verde Yo pensé que iba a ser un fantasma Pero esto no es un fantasma O sea, un fantasma verde Como Slimer De los cosplayers podría ser No sé No sé, pero me encanta Pero sí, esos son Están padrísimos Y vean, mis amados Estos son todos La verdad es que me encantan Creo yo que están súper súper bonitos Les digo, déjenme saber en los comentarios ¿Qué piensan? ¿Ese será todo un set? ¿O serán los tres? ¿Y a lo mejor esas son separadas? Es que no sé si los voy a poner juntos Me gusta cómo se ven juntos Pero también al mismo tiempo Pienso que a lo mejor podría poner esas casas En mi casa En mi pueblo embrujado En mi vida embrujada No sé No sé cómo lo voy a hacer aún Pero me encantan Este Creo que se ven así bonitos incluso Pero Y esos están padrísimos Me encantan ellos Están súper altos Pues es que en sí todos Todos me gustaron mucho Y les digo Estos me costaron un solo dólar Estos fueron Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho dólares Este Yo creo que ya con el impuesto y así Pues casi diez dólares Nueva y feria Pero Creo que valieron completamente la pena Porque yo creo que si hubiera ido a la tienda Fácilmente Uno solo me hubiera costado diez dólares O a lo mejor hasta más Porque Algo así Sobre todo ahorita en temporada de Halloween Fácil te costa como quince dólares Uno solo Entonces creo que me fue súper, súper, súper bien Encontrando estas figuras Que están genialísimas Me encantaron Pero bueno mis hermosos Espero que les haya gustado este video Si te gusta no dejes de suscribirte Comentar, dar like Déjenme saber cuál fue su favorito Yo en este caso Creo que mi favorito Es Tan, 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 tan Me encantaron las casas Me encantó esa casa Y me encantó él Ese me hacía bien padre Me encantó como hicieron el diseño de los De las tres calaveras No calaveras Calabazas Todas una así como que feliz Pero así como que Feliz pero no tan feliz La otra así como que asustada Y luego la otra así como que bien Bien feliz Porque trae su otra calabaza No sé Se me hizo como bien chistoso Que las caritas son todas diferentes Este Y me encanta porque A pesar de que son de Halloween No son de miedo Entonces a mí A mí la verdad Me gustan las cosas de Halloween De miedo Y no de miedo Yo sé que hay gente que le gusta Nada más lo que no es Así como que tan Tan macabroso Y hay gente que le gusta Así como que sea súper terrorífico Y súper grotesco Y a mí no A mí me gusta La combinación de las dos cosas Me gusta el Halloween tierno Pero también me gusta el Halloween Así de que súper miedo Entonces este Pues sí Estas figuras están perfectas Pero bueno Déjenme saber ¿Cuál fue su favorita? Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorita?